Que mala amada estás, que triste se te ve Parece que no tienes lo que quieres Que mala amada estás, tus labios tienen sed Quizás no sabe amarte, ¿quién te tiene? Te falta aquel amor que día a día yo Te daba compasión a manos llenas Te falta mi calor, mi piel sin condición Mi alcoba que no entiende de cadenas Que mala amada estás, que pena verte así Después de tanta dicha que nos dimos Que mala amada estás, que puedo hacer por ti No es justo que destruyas tu destino Te mueres esperando sus caricias Mas él sigue ocupado con sus cosas Quizás te ha regalado muchas joyas Mas nunca como yo, te trajo rosas Yo sé que te limita a los te quiero Que añoras de mis noches lo prohibido Si extrañas nuestro amor no tengas miedo Ya sabes dónde vivo Ya sabes dónde vivo